bueno chicos como están bienvenidos al custom map mapa de destroyed muy guapo empezamos con menos 800 puntos de plagas ya y este me mata estos están chetados los del castito y pues estamos aquí ahí esperamos 3 2 1 y corremos justamente para el otro lado night machine y de este ya tenemos 20 puntos necesitamos otros 500 para comprar la olimpia por dos muy pero muy sencilla la ronda super guapa mapa sencillo también y pues la night machine me estoy hinchando padre arm pull armón o sea que tenemos la munición al máximo al tope y compramos la olimpia y y estamos en el momento vamos a comprar esto de aquí y 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 Está bueno, espero que no tenga copia. Muy buena Cachette. ¿Dónde está la luz? Exacuerdo. Exacuerdo. 3,4,2,2,2,2,2,2,2,2,1,2,3,2,1,2,3,3,4,2,2,3,4,6,7, 1,2,1,2,1,2,3,4,9,0. No 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 Me encerrar Buena música Buen rolón No A ver si podemos aguantar hasta la ronda No sé Hasta que ronda podremos aguantar Esta no hay mucha La música está increíble Ahí creo que No sé cuántos No sé si hay cuántos también O algo así Va para el 8 No me estoy quedando Vale No me estoy quedando Vale 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 Baja Vale ¡Chao, papá! ¡Chao, papá! ¡Chao, papá! ¡Chao, papá! ¿Por aquí ya tenemos una puerta? ¡Chao, papá! ¡Chao, papá! No me conviene, ¿verdad? ¡Chao, papá! ¡La bañera! ¡Chao, papá! Una bebida aleatoria. Necesitamos activar la luz. Quedan ocho zombies. A ser buenos chicos. ¡He's just in! ¡Dempsey is a fucking badass! ¿Y estos zombies? Perfecto. ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los buenos chicos! ¡Los chicos! ¡Los los psjs! ¡Los los odios! ¡Jaj часть! Y no muertos. ¡Los weapons! Quienes se llenar. Es el tiempo para beber. Vamos a Beyond. Vamos a empezar. Eh...necesitamos encontrar la luz. No tengo ni la humanidad. Tiene la puerta. ¡Ojo! Abre una innecesaria. ¿Tiene puerta? No, aquí hay puerta. ¡Casilla! No se abre. Me imagino que se podrá abrir. No. No se abre. Vamos a hacer unos puntos y ya. Voy a intentar juntar aquí. Si. The boss is hurt. The boss. El jefe. A ver qué. Espero que. Que aparezcan 84. Me imagino que es de 84. Me necesito de stamina o algo así. Me necesito de stamina o algo así. Voy a intentar hacer bola. Y mandar. No. 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 La vera, me smacheé, achantando haters, por todas, por favor, achantar, que pasa cracks, me dan 20. Pues no, 5000. No está mal, no está mal. Let's use this run and load. Going to need to get some ammo. I don't have bullets. Boom. I don't have anything, nothing behind me. I don't have bullets. Mar 2. Raka. We'll shoot it. Okay, you don't have to kill anything. This is the one. I'm running ahead of me. I don't want to kill anything. Okay, I'll kill you. I'm running ahead of me. I'm running. I'm running. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¿Cuántos quedan? ¡No puedo matar a todos! ¡Ay! ¡Eso es lo que llamo... ¡Blobando! ¡Eso fue dulce! ¡Explorar! ¿Está en Python? ¿Está en Python? ¿Está en Python? ¿No hay nada o no? Aquí no me deja abrir ¿Se corta? No hay nada Aquí... El Fritz No hay nada, no hay nada No hay nada... Me imagino que abrió esta puerta de acá No hay nada... Luz... ¡Wow! La luz... Me imagino que debe estar aquí... El salón... La... 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 Speedcola... Y aquí está... El Teletransporter... Necesito la luz... Me imagino que debe estar aquí adentro... No hay nada... Vale... ¿Vamos a matar estos dos... Voy a hacer... Necesito punto, necesito una buena punta Full Max Iniciar Max Map Venga Venga Acá 77 Venga, hola Tengo Mark II Así que, no me bloque Cuando me va muy apurado, saco la Mark Y ya está Me quedan unos cuantos, me quedan 50 sombers Chicos, como este custom Mark lo estoy grabando porque llegamos ayer a 9 likes Si hubiera traído uno más tocho, si hubiéramos llegado a los 10, pero como llegamos a estar 9, pues dije, voy a traer uno que no está tan tocho porque está bueno Mark II Vamos a echar tanto Voy a Mark II Mark II Opa Mark II, va padre ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No está mal, pero está mejor lo que esperaba Malta Aquí están, necesito la luz Hasta Ah, que la tengo que montar. Encima la tengo que montar donde se monta. Creo que es de donde se monta. ¿Cuántos zombies? Tío todavía. Voy a dejar unos diez o menos. No pueden liar. ¿Quién quiere unos malos gatos? Nosotros me quedan. No. Aquí está Kunk. Aquí se abre. Aquí está Kunk. Aquí está Lanzame. Por mí. Music Power. Open the door. El mapa está guapo. El mapa... No puede ser que esté mal. Está guapo. Me gusta. Espera para más del... Posiblemente sí. El arma me gusta. El arma está guapa. Pero... No sé. Lo voy a cambiar. ¿Cuántos quedan? Dos. Vamos a ver donde se monta la luz. Porque no tengo niña. Donde se monta. Imagino que será en la habitación. Que no había nada. Era... ¿Cuál era? Era esta. Había una habitación donde no había nada. Imagino que ahí se hace monta. Pero no me acuerdo qué habitación es que. A ver. Voy a hacer bola. Voy a darme la vuelta. Si. Me gaste mil. A los dos. No. No. No me deja montarla. No sé dónde si no es. Aquí tampoco. Es que no me deja montarla. No sé dónde. Voy a... Secapar. Hostias. Hostias. Me cago en la picha. Hostias. Tiene donde. Tiene donde está la luz. Tiene donde está el otrode. Hacerla. Polinesce. Eso. Quiero ver. Si. Si. No. Si. No. No. No, no tengo idea de qué es esto. Es que... Supone que hay otros sitios, ¿no? No tengo ni la menor idea de dónde se pone el halo. Sí. Sí. No. No, arriba solamente. Aquí, aquí, aquí. No, ¿dónde? Una trampa, ¿no? Será que adentro, y yo estoy como parguela. A ver, la luz la agarré... De aquí, ¿no? La luz la agarré de aquí, estaba aquí. Pero para montarla... No, no se ve por dónde. Voy a matar a estos zombies, y voy a abrir la última puerta que está allá. Al fondo. No, 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 no. No, 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 no. Ya, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Perfecto. Vamos a hacer esto rápido. Este boss es her. Vamos a cargarla Ya tenemos mil cacho Chicos, este mapa, perdón, les dije que iba a ser rápido, pero es que me está tomando mucho Encontrar los easter eggs Y me quedan 80 zombies, lo más lamentable Voy a cargar Estoy empezando a fastidiar Voy a cargar Voy a cargar Voy a cargar algo rápido Perfecto Voy a reventar Bueno La pasta sube Otra cosa no, pero la pasta sube Aunque no corran Todo está bien Aunque no corran, todo está bien Porque cuando estéis a correr Entonces sí me va a dar un amarillo Necesito otra arma Voy a recargar esto y voy a comprar otra No renta nada ¿Pero por qué me nacen aquí? A ver, estamos muy preocupados por aquí No, eso es lo que llamo Descargar A ver, ¿me van a corralar al final? Tengo tiempo de alimentarlos Tengo como corte Tengo que agarrarte algunaslevas Tengo que agarrarte algunaslevas Voy a necesitar المroquil ¡Suscríbete al canal! 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 Chao.